Esta es mi última canción, para ti mi amor Y quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte alejar de esta mi soledad Ya no quiero volver a llorar y llorar Y quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte alejar de esta mi soledad Ya no quiero llorar Esta es mi última canción, para ti mi amor Y quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte alejar de esta mi soledad Ya no quiero volver a llorar y llorar Y quisiera gritar y gritar y gritar Para poderte olvidar y olvidar y olvidar Para poderte alejar de esta mi soledad Ya no quiero llorar Ya no quiero llorar Y quisiera gritar y gritar y gritar ¡Gracias!